Sebastián Yatra nos visitó en Coca-Cola FM y lo pusimos contra la pared. Veamos cómo le fue. Coca-Cola presenta Club contra la pared. Preguntas originales. ¿Cuál fue la cara cuando te diste cuenta que serías parte de la voz? ¿Cuál fue tu cara cuando supiste que este cumpleaños lo pasarías en Alaska? Con un emoji describe cómo es tu cara cuando una fan te coquetea. Describe tu cara cuando te encontraste a Daddy Yankee en el camerino del Movistar Arena. Preguntas ligeras. ¿Te gusta probar la comida de los países a donde viajas? ¿Te consideras un hombre detallista? ¿Le tienes miedo a envejecer? ¿Te consideras adicto a Instagram? Preguntas sin filtro. ¿Qué hiciste para terminar cantando una canción con Wisin y Nacho? Yo tenía hablado con Nacho que íbamos a hacer una canción juntos y llamó Nacho un día a Roberto, mi manager, y le dijo, no, estoy acá con W, que me trajo una canción que quería hacer con algún colombiano, ¿por qué no la hacemos con Yatra? Del mix que sacaste este año, ¿quién fue el artista con el que más te divertiste? Me divertí mucho con los muchachos de Pasabordo, me cambié. ¿Por qué decidiste hacer el remix de Tradicionera con Coscuyuela y Cali el Dandy? Me encanta como rapea Coscuyuela y yo escribí la canción con Dandy y además cuando escribimos Tradicionera, él dijo, si le hacen remix a la canción y no me meten, te mato, ya. Entonces yo no quería morir. ¿Cuál es la historia de la foto con Enrique Iglesias en Nueva York? Ya habíamos cuadrado la logística y Frankie Jazz, el fotógrafo que viaja conmigo mucho, pero esta vez estaba con Silvestre, que Jazz iba a montar después al escenario, entonces le dejó la cámara a Dupe y cuando venía Enrique otra vez logró volver a Frankie. Entonces Frankie coge la cámara, viene Enrique, yo lo saludo, tiene Enrique, tiene esta cosa, la foto así, perfecto, y no tomó la foto. Y después tuvimos que esperar que Enrique se bajara otra vez de la tarima. Y que más amigos de Coca-Cola FM, yo soy Sebastián Yatra por aquí mandándoles un saludo muy especial, espero que hayan disfrutado esta entrevista, los quiero muchísimo y los veo muy muy duro. Chao. Y hasta aquí este club. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete en nuestro canal o descarga nuestra app.